Vamos a conversar ahora con otro amigo, también ligado con la música, como es Hugo Jiménez. Digamos, ligado con la música, es parte de la música. ¿Cómo te va, Huguito? Buen día. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar con algo triste, pero enseguida vamos a cambiar, porque esto es irremediable. Un pequeño recuerdo para alguien que fue tu amigo, fue amigo mío también, y fue para la ciudad, una muy buena persona, dedicada a la música, como fue Fito Nozzi. Mirá, realmente, yo te digo, como, bueno, lo subí a Facebook también, lo mal que me he sentido, porque Fito, mirá, era, como le dije, le puse en Facebook, era mi primer admirador, porque él venía acá a casa, y le encantaba, y se sentaba, y me miraba las manos, y después cuando yo iba a la casa de él, me hacía tocar el piano, vivía para el piano. Sí, sí, sí. Era una locura que tenía. Vamos a recordarlo en su mejor momento, cuando integraba distintos conjuntos, entre ellos All Time. All Time. Ajá. Y después, él integró muchos conjuntos, incluso yo, él es, bueno, es mayor que yo, él estaba también con todos los músicos viejos de acá, San Nicolás, que, bueno, con Acuña, con toda esa gente. Sí, 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 con gente que son tradicionales dentro del ámbito musical nicoleño, ¿no? Sí, sí, y siempre le gustaba hablar de esas anécdotas, después las anécdotas que le pasaban, digamos, en los bailes, o cuando tocaban el piano. Sí, todo ese tipo de cosas que enriquecen la historia de cada uno. Sí, te cuento una que es famosa, que, bueno, ya todo el mundo la conoce, pero, en que le habían pedido, venía una orquesta de tango de Buenos Aires, al club Ocino, Ocino, que daba en Ramalla. Sí, sí, el paraje Sino. El paraje Sino, perdón. Que todavía creo que está ahí. Sí, está, 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 está. Bueno, y entonces le pidieron el piano, que tenía que estar a 4,40. Bueno, para los que no sepan, 4,40 es lo que da el diapasón, digamos, afinarlo en 4,40. Claro, es una medida de afinación. Y ellos dicen, sí, tiene que estar en 4,40. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y cuando vinieron, estaba a 4,40 metros del suelo. En una plataforma, ¿no? Era un molino. Era un molino. Claro, parecía que te tocaba ahí, tenías que tocar arriba en el calero. Ah, eso es, realmente muy cómico. Bueno, con una sonrisa lo vamos a recordar y deseamos que Dios lo reciba en su seno porque se lo merecía. Con una sonrisa porque yo, como siempre digo, los mando de viaje, mi amigo. Uy, vamos a hablar de temas terrenales. A ver, permanentemente estoy recibiendo por allí novedades tuyas que me mandás, son muy gentiles, con los links de los videos que subí. Mira, realmente yo, bueno, en Google, yo recibo a diario, pero no puedo subir todos los que recibo porque los recibo en Google, en mi página, y después los bajo por ahí generalmente a Facebook, ¿no? Pero mi música está en todo el mundo, está en todos los países del mundo, mirá, está. Así que para mí es un gran honor, fíjate. Bueno, yo voy a tomar nota, por ejemplo, dame dos o tres títulos de los últimos que hayas, que te acuerdes, ¿no es cierto? Que hayas subido para que pueda yo darle al operador y podamos enganchar algo desde YouTube. ¿Puede ser? Pero, ¿cómo no? Te escucho. Lo último que yo hice, entre los que me acuerdo, creo que son seis, está El Choclo. Ajá. Está, bueno, un tema de película que se llama, este... Bueno. Un tema de cine, hay un tema de cine, lo busco por ahí. Bueno, yo lo voy buscando por fecha, Huguito, así que no va a haber ningún problema. Dame nada más que la... No, no, lo que pasa es que en este momento no me acuerdo, me acuerdo el título en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. No importa, no importa. Vos dame más o menos la... están todos por fecha porque... Están todos por fecha porque yo los grabé... Claro. Justamente los últimos seis que grabé fue cuando vine de Europa el año pasado. Claro. Y entre eso está también de Manzanero, no de esta tarde de llover. Bueno, lo vas a dejar a mi criterio que yo elija. Hugo Jiménez, gran amigo, el abrazo entrañable de siempre. Pero, ¿cómo no, Miguel? Hugo Jiménez, el choclo. Hugo Jiménez, el choclo. El choclo. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.